La Policía Nacional junto a agentes y otros países europeos han desmantelado una organización de proxenetas que explotaba mujeres rumanas a las que engañaban con falsas relaciones sentimentales para sacarlas de Rumanía. Fingían una relación sentimental con estas mujeres de tal forma que ellas creaban una relación de dependencia con estos hombres de tal forma que llegaban a países de Europa con una falsa promesa de un amor y las obligaban a ejercer la prostitución. En esta operación han sido detenidas 14 personas, 7 de ellas en España y liberadas 10 mujeres, 6 en nuestro país, 4 en Valencia y 2 en Gerona. Estas mujeres a las que a veces vendían a otros proxenetas eran intercambiadas y trasladadas a diferentes países para que ejercieran la prostitución en clubs o en la calle. Estas personas lo que hacían también era mover a las mujeres por estos países de Europa para no levantar sospechas e incluso las vendían entre los líderes de la banda por unos 6.000 euros en torno a esa cantidad de dinero. En la operación se ha intervenido dinero en efectivo, vehículos de alta gama, joyas de gran valor y armas blancas. Solo en el pasado año la policía liberó a 1.058 mujeres en operaciones contra la trata de seres humanos.